Me quedo detrás, ¿vale? Igual Mira, esto fue en un equipo también No, así que De nada De nada Voy yo, ¿vale? Ah, no, no, va tú, va tú, va tú Somos tres, ¿no? Somos dos Dos He ido, ¿eh? Ande vas Ande vas Ande vas No Ande vas ¿Dónde vas? Qué fuerte, tío Pero pintallo de la portería Sí, te despojo, tío Estaba ahí jugando en medio del campo Mira, ataca, anda No 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 ¡Vamos! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Voy a defender. ¿Habéis visto qué bloqueo? Mira. Ve a defender, mi padre. Ve a defender por sería enemiga. Qué bloqueo. He salido yo así. ¿Ves la imagen así? Ve a defender, mi padre. Ve a defender por sería enemiga. ¿Quién va? Voy yo. Vale, mira. Avítame cuando quieres que vaya. Voy, eh. Ve. Eh. Oh, tío. No sabía defender ahí. Mira cómo me he pasado, tío. No. 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 Ya no no. Ray. No. No, pero ¿para qué me pegas, tío? No te he visto siquiera. Vaya partida, no le puedo quitar la... Vaya partida, no te he visto siquiera. 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 No te he visto siquiera. Vaya partida, no te he visto siquiera. Vaya partida, no te he visto siquiera. 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 No. El que está volando ahora no es una madre Voy yo Oh, me ha tirado a perder Qué buena Qué buena, sí que no Es un experimento de la mirada de ti Voy yo, o tú Voy yo, o tú Te había daño Vale ¡Ay! No le consiguió a nadie en línea Voy yo, ¿no? Vamos allá, carajo Se ha tenido el turbo cargadito Vale, vale Vale Oh, el otro se me ha dejado, ¿eh? Oh, me ha marcado en propia ¿Qué le ha pasado? ¡No, no! ¡Se ha dejado! ¡Atenso, eh! Pero bueno, tendrías que hacer el rey de la base como siempre Hiciste la marca en propia El de la vestuaria Y ahora ¡Eso es el de la vestuaria! ¡Eso es el de la vestuaria! ¡Eso es el de la vestuaria! ¡Ohhh! Toma ya. No. ¡Vamos! Con los pelos, eh. ¡Tú vas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, señor! Vale, vale, vale. El equipo. ¡Qué bueno, tío! Vale. Un corazón. ¿La paras? ¿La paras? ¿La paras? No. ¿Vais? Voy a ir de aquí. No. ¿Qué tal si... ¿Tú? ¿Quién va? ¡Ah, me he chulido! Ya. Me he chulido. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Ela 7, tío! Sí, sí, está bien, está bien ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Son mala suerte, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué va a pasar, tío, ahí? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a pasar? Queda un minuto ¡Pero defiende! ¡Toma ya! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! ¡Venga! ¡Venga, voy yo! ¡Venga! ¡Voy! ¡Eh! ¡Mosquito! Hazle tú a cargar mosquitos este ¡Oh! ¡Ya apareció el otro! ¡Oh, sí, a ti! ¡Ya apareció el otro! ¡No me ha pasado nada! ¡No me ha pasado nada! ¡Yo soy un guaito triste! Igual que yo. ¡Vas tú, eh! Ahora. O voy yo, y tú te quedas defendiendo. Que tú eres el mejor defensor. Voy yo. Venga. ¡No se me incomodo dejele! Tira. Hacen la comprensa, no. ¡Uff! Me voy para... ¡Tira! ¡Hacen la comprensa! ¡No! ¡Uff! Me voy para... ¿Cómo que no estás? Vale, ve tú ¿Esto qué es? ¿El golpeo? ¿El golpeo? ¿Dónde tú? ¡Vien! ¡Uy! ¡Va! ¡Va! ¡No, no, no! ¿Va tú? ¿Has visto cómo me he ido desde bien? Lo he visto, lo he visto. Lo voy a ir a... Lo vamos desde aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues... Aquí lo voy.